Vamos ahora a ver un procedimiento que se llama triple R. Combina tres distintos procedimientos de medicina estética y promete resultados muy positivos. Hay celebrities mayores de 50 años que dominan todas las tendencias de la moda e incluso se ha llegado a decir que lucen más guapas que cuando eran más jóvenes. Entre ellas tenemos a Julianne Moore, Julia Roberts y Jennifer Aniston. Por citar a algunas que nos sorprenden por la naturalidad del paso de los años en su piel. Para tratar de conseguir un cuidado como el de ellas, el doctor Fernando Vázquez Lapel del Centro Vázquez Lapel Medicina Estética y Láser nos detalla qué es el rejuvenecimiento triple R. El envejecimiento es un proceso fisiológico que va a ocurrir en todas las personas tarde o temprano. Por lo tanto, tenemos que proceder a hacer un protocolo de rejuvenecimiento triple R que consiste en la aplicación de tres técnicas consecutivas. Primero, la aplicación de láser de CO2, con lo cual regeneramos la piel desde adentro. La aplicación de torsina botulínica, con lo cual paralizamos las arrugas y permitimos que estas regeneren. Y, finalmente, la aplicación de plasma rico en plaquetas, con lo cual nutrimos la piel. La reconocida Maricielo, actriz bailarina y exmodelo, decidió someterse a este tratamiento porque, pese a cuidar su piel, sus múltiples actividades le exigen revitalizarla. Me encuentro con el mejor, con el doctor Vázquez Lapel. Decidí optar en ponerme en sus manos porque he visto testimonios y realmente experiencias de muchos artistas que han quedado maravillosos, que han quedado fabulosos con este tratamiento. En realidad, personalmente, yo estoy bastante a gusto con mi rostro, con mi piel, pero creo que con este tratamiento, siendo artista, voy a quedar espectacular. Como podemos ver, Maricielo tiene una piel muy bien cuidada, presenta pocas manchitas, pero como ya tiene cierta edad, decidimos aplicarle el protocolo triple R, porque es necesario rejuvenecer la piel. A esa edad, las células hay que renovarlas y hay que regenerarlas. Por lo tanto, hemos aplicado estos tres pasos que juntos hacen una sinergia muy importante. Con este protocolo, vamos a tratar el rostro de manera completa. Y también hacemos un tensado de los párpados superiores para retrasar su caída con la edad. La verdad que el paso del tiempo es algo que no podemos controlar, que no podemos parar, pero creo que con un procedimiento no invasivo, yo creo que vamos a conseguir un buen resultado para lucir, a pesar del paso del tiempo, mucho mejor. El rejuvenecimiento triple R logra una nueva calidad de la piel, y esta se notará inmediatamente. Así también se van a restaurar volúmenes. Es decir, es un protocolo que aborda el envejecimiento de una manera tridimensional. Ya que para ella era muy importante tener gesticulación. Hemos aplicado el Botox en patas de gallo, entre el cejo y la frente. El siguiente paso fue aplicar la tecnología de láser de CO2 en todo su rostro, con lo cual hemos producido un rejuvenecimiento para renovar y regenerar las células de toda su piel. Con lo que conseguimos tener una piel más radiante. Y el tercer paso fue darle un mantenimiento, darle una nutrición a esa piel, con el plasma rico en plaquetas, que se puede aplicar tranquilamente cada 3 meses o 6 meses, con Dermapel. El procedimiento dura 40 minutos y se puede continuar con las actividades cotidianas, siguiendo algunas indicaciones. Los cuidados que hay que tener en cuenta son muy sencillos. Básicamente, cuidarse del sol y usar sombrero. Eso hay que tener en cuenta en cualquier tratamiento de la piel. Inclusive, usar retinal requiere cuidarse del sol. Nuestra técnica con láser de CO2 es el gol estándar de rejuvenecimiento facial a nivel mundial. Y lo mejor de todo es que los resultados van a durar en promedio entre 5 a 7 años. Cuando se trata del paso del tiempo y sus estragos en nuestra piel, siempre vamos a querer buscar una salida. Quizá el rejuvenecimiento triple R sea, por sus notables ventajas, una muy buena opción para usted. No hay riesgo de utilizar anestesia general. No hay cortes ni hay sangrados. La inflamación es mucho menor y la recuperación es bastante rápida. El láser nos permite tratar la tensura de la piel. Podemos eliminar manchas, eliminar lunares y otras imperfecciones. Así es, este es un tratamiento muy seguro para realizarlo en cualquier época del año, cualquier tipo de piel y pacientes de cualquier edad.